¿Qué es el Ministerio de Transporte? Yo me estoy comprometiendo a apoyar en todo y le decían, ahora que hay buenas relaciones, ahora hay que aprovechar, pero no podemos aprovechar nada si no hay proyectos. Entonces yo los voy a recibir y yo me voy a encargar, si quieres, hacemos una cita con el Ministerio. Yo me encargo de sacar una cita con el Ministro de Transporte y hablamos y le explicamos. ¿Alguien tiene que hablar con usted? ¿Alguien tiene que hablar con usted? Entonces, inclusive, claro, alguien tiene que hablar con ustedes y qué mejor su gobernador. Entonces acá podemos, yo puedo sacar eso para mí, que ahorita es el mejor alcalde, el mejor alcalde provincial o regional o regional, y lo le nuestro es el gestor. Por el caso, Clay, si por la región y su alcalde tiene dinero para hacer esta obra, sería una locura engañar. Uy, yo lo hago. La gente está cansada. No, la gente es que no es así. Pero sí somos capaces de gestionar. Pero sí somos capaces de hablar lo que necesita el pueblo. Soy ya, como les quiero del proyecto, haremos una reunión con el ministro. Hacemos recordar al ministro de ahora, y lo haremos recordar al que venga, y lo que nos proponemos, lo hacemos la gestión hasta no parar. Una gestión a no parar. Porque eso de comenzar hoy día y luego nos olvidamos, es un placer nada. Yo me encargo, no se preocupen, yo me encargo de sacar la cita y te comunico a ti. Y comunicamos que vamos bien con el ministro. Gracias.